Recordándolos a través de las redes sociales. Aquino recibió al amanecer el saludo de su niño. ¡El Rui, mira papá! ¡Te amo! Otra princesa de Instagram es la pequeña, YouTube. ¡Feliz día papá, te amo! Raúl Ruiz Díaz le enseñó al mundo la tarjeta que su pequeña le preparó y compartió un clip de imágenes preparado por su señor. De la misma manera, nuestro defensa Cristian Ramos mostró los regalos que sus hijos le prepararon. Pero si para alguien fue especial esta fecha, fue para Cristian Cueros. El volante quien falló la oportunidad más clara de la selección frente a Dinamarca recibió el cariño de su pequeña a la distancia y el jugador, agradecido, prometió no fallarle. Son la mayor fuerza de mi vida. Sé que ese día del padre será un poco triste para mí por la distancia que nos separa, pero mi familia es lo más importante de mi vida y no les fallaré. Los amo con toda mi alma y junto a su madre. Son la más grande motivación de mi vida. Los amo. Malasco.